Hola, muy buenas. Esta es una prueba. Una prueba, Toni, ¿eh? Porque quería ver qué tal el audio y todo eso. Y, madre mía, cuánto viento. Cuánto viento. Espero que se escuche bien el audio porque sé que por aquí hay mucho viento, ¿no? Mucho viento. ¡Uh! Mucho viento. Entonces, espero que tú puedas escuchar este audio. Bueno, así que nada. Aquí estoy caminando en un... Bueno, no sé si tú puedes ver. No es un bosque, es un... Bridal path se dice en inglés. En español, no sé cómo se dice. No tengo... Mira, esta es una buena expresión, Toni. Te va a gustar. Yo no tengo ni puta idea. Yo no tengo ni puta idea. ¿Cómo se dice? Bridal path. En español. Porque, vamos, yo tengo un vocabulario de mierda. Como vas a entender mientras hablo solo, ¿no? Porque normalmente cuando hablo en español, hablo con alguien. Hablaría con una persona, ¿no? Como la gente normal. Pero no. Tú quieres, o tú querías... Vamos a ver. Vamos a ver si lo entiendes. Tú querías que yo hiciera un podcast hablando solo en español. Y aquí estamos, Toni. Aquí estamos. Espero que... Eh, subjuntivo, de nuevo. Espero que estés... Eh... Contento. Y nada. No hay muchas personas por aquí. Y por eso estoy bastante... Bueno... Qué alivio, ¿no? What a relief. Qué alivio, porque... Creo que... Con muchas personas me daría vergüenza hablar. Hablar así, porque seguramente si alguien me ve hablando así en español, solo, ¿eh? Con nadie. Nadie, no hay... No hay nadie aquí estar hablando solo. Porque tú lo quieres, Toni. Entonces, lo hago todo. Por ti. Yo creo que van a creer que soy... Que soy loico. Loico. Loco. Loco. Vamos a ver. Y una otra cosa. Que obviamente aquí estoy hablando. Solito. Con nadie. No hay nadie aquí, ¿eh? Estoy solo. Y estoy seguro de que voy a cometer muchos errores. Errores. ¿Veis? ¿Veis cuánto es difícil hablar solo en otro idioma? Que no es el tuyo, ¿eh? No es mi idioma nativo, el español. Que soy inglés. Pero, como yo te digo siempre, Toni, si tú quieres aprender cualquier idioma, hay que cometer muchísimos errores. Es muy importante. Entonces, voy a cambiar de brazo porque, madre mía, me duele muchísimo el brazo. Que tengo que tener en mano el teléfono. Creo que necesito un selfie stick, ¿no? Un palo que es stick de selfie. Qué bonito. Qué bonito es caminar por aquí. Vamos a ver. No hay nadie. Menos mal, ¿eh? Menos mal que no hay nadie por aquí. Y así que nada. No sé por cuánto tiempo, o no sé por cuánto tiempo quieres que dure un pocas así, Toni. Yo había pensado en hacer un pocas de 5 a 10 minutos. Entonces, yo creo que sería suficiente, ¿no? Porque luego tú podrás repetir este audio, este podcast, muchísimas veces. Como te lo digo siempre, es importante cometer errores, claro. Pero luego, hay una cosa aún más, aún más, significa even more, aún más importante, Toni. Que es, ya no me acuerdo. Ah, sí. Que es repetir los audios que escuchas. Y eso lo tienes que hacer siempre. Por eso te digo, porque yo sé que a veces tú me dices, oh, yo puedo ver una película en español. Y yo, sí, claro que puedes. Pero, vamos, ¿cuántas veces vas a escuchar? O, va, ¿cuántas veces vas a ver esa película? Porque hay que repetir el audio. Es muy bonito por aquí. Me encanta esta zona. Yo vengo por aquí casi, casi, casi todos los días vengo por aquí. Mira, ¿lo ves? Se ha roto, se ha roto el árbol. Muy triste, bueno, pero así es la vida, ¿no? Tenemos, tenemos, tenemos la vida y la muerte. Life and death. Muy triste, pero, bueno, es, eh, es la vida, ¿no? Lo sabemos. Ah, mira que hay un... ¿Lo has visto? Un pajarito comiendo. Vamos a ver lo que está comiendo. Vamos a ver lo que está comiendo. Qué asco. Comiendo un, un picho. O algo así. Y yo, cuando camino por aquí, a veces hay vacas, ¿eh? En este campo, vamos a ver si están hoy. Pero me dan miedo las vacas, las vacaciones, ¿no? Me encantan las vacaciones, pero las vacas, el animal, muy dormido, no me gustan nada porque son tan grandes. Hay una... Oye, no me acuerdo cómo se dice. ¿Mariposa? Creo que se dice mariposa. ¡Oh! Hay muchas, guay, mira. Mira. Hay muchas mariposas. Pero, bueno, como decía. A veces voy a mezclar, ¿eh? Prepárate porque creo que escuchando esos podcasts en español vas a acabar aprendiendo más italiano que español. Porque el italiano, después del inglés, obviamente, es el idioma que más hablo todos los días, ¿no? Porque, como sabes, lo hablo con mi novia. Pero, bueno, a veces, yo creo que ahora hablamos 50-50. Italiano y inglés. Una mezcla, ¿no? Entre los dos idiomas. Pero, bueno, por eso, si mezclo unas palabras o si tú me estás escuchando y dices, pero, ¿qué ha dicho? Eso no es español. Es italiano. Pues lo siento, ¿eh? Lo siento. Además, este podcast es gratis, ¿eh? Tú no estás pagando nada. Cero. Entonces, be grateful. No, esto es una broma, es una broma. Ah, mira. Aquí vengo. Lo has visto, ¿no? El tree stump. No sé cómo se dice stump. El tronco. El tronco. Creo que es el tronco. Pero luego, stump, no sé. No tengo ni idea cómo se dice en español ese. Pero, bueno, me pongo aquí. Normalmente, cuando vengo por aquí para caminar, me pongo aquí y pienso. Pienso en mi vida. Pienso en... Bueno, a veces no pienso en nada, ¿eh? Porque practico la meditación. Es un buen... ¿Cómo se dice? Un buen... No me sale la palabra ahora, pero es un buen... Digamos que es un buen hábito. Un buen hábito, ¿no? Hay que hacerlo, ¿eh? Si tú tienes muchas... Muchos pensamientos en tu cerebro, ¿eh? Cerebro, no. Cabeza. ¿La cabeza? Cerebro. Que está dentro, dentro. Bueno, está dentro. Aquí hay un cerebro. Pequeño, pero hay. Pero si tú tienes muchos pensamientos, eso seguramente te va a ayudar un montón. Un montón significa mucho, ¿no? Un montón. Como a mountain. Bueno, no es mountain, eso es montaña. Como... Como... Es como decir, a load, ¿no? Y nada. Creo que voy a terminar el primer episodio de... Bueno, tampoco tiene nombre este podcast. Español para Tony. Quizás, no sé. Así que nada, hasta la próxima. Chao.